El top ten de las creencias racionales, irracionales, perdón, irracionales. Recuerden que lo que estamos buscando es transformar nuestras creencias irracionales por creencias racionales. En el capítulo anterior vimos que existen infinidad de creencias irracionales, tantas como la imaginación humana pueda inventar, pero que pueden agruparse en tres categorías. La primera, como les decía hace rato, debo hacer las cosas bien. La segunda, la gente me debe tratar bien. Y la tercera, las cosas me deben ser favorables. Cuando no se cumplen estas exigencias, que hasta cierto punto son infantiles y supersticiosas, nuestra mente a veces neurótica evalúa lo que sucede como terrible y genera pensamientos del tipo, es terrible que no haya hecho yo las cosas bien. Si algo planeé y algo, yo le estaba echando muchas ganas a mi collage y tenía un vaso de refresco a un lado y se me cayó y se me manchó todo, ya es la peor cosa del mundo y es algo muy terrible. ¿Por qué? Porque yo debo de hacer todas las cosas que hago, las debo de hacer bien. En el fondo está un poquito esta idea, vamos a ir pensando en anécdotas o situaciones personales. La segunda, no puedo soportar que la gente no me trate adecuadamente. ¿Cuántos de nosotros no hemos ido a una dependencia del gobierno, a hacer un trámite, a pagar, y la burocracia y el trato, pues no es el que quisiéramos? Y de fondo nos enojamos porque no soportamos que la gente no nos trate como quisiéramos. ¿Por qué? Porque pensamos que la gente me debe tratar bien. Y no es así. La tercera es, la vida es un asco. Qué desgracia que me haya sucedido esto. ¿Por qué? Porque pienso que las cosas que me suceden en el, que debo de tener siempre salud, que mi economía y la de mi familia debe estar siempre bien, que todo a mi alrededor debe ser favorable. Y cuando no sucede esto, pues nos deprimimos, porque tenemos la idea irracional de fondo. También hemos visto que solemos terribilizar sobre hechos que nos han acaecido, que nos han sucedido, pero también sobre hechos que podrían suceder. ¿Cuántas veces nos sufrimos por cosas que no han sucedido, pero nos imaginamos que podrían pasar? O ya estamos previendo que pueden suceder de una manera negativa, de una manera terrible, ¿no? El solo hecho de pensar en la posibilidad de que suceda algo malo ya nos llena de ansiedad. Y ahorita nos podemos identificar con la situación global de una, pues, guerra que ya está sucediendo y que ya nos está afectando. Como decía al inicio, a nivel económico, nuestro país ahorita ya se está notando en los precios de la gasolina, el petróleo, el trigo, el dólar ya aumentó. Y es solo el primer día. Entonces, si no sabemos manejar estas cosas que vienen de afuera, la terribilitis puede comernos por dentro y la ansiedad puede opacar las cosas buenas que seguimos teniendo y lo que nosotros podemos hacer por contribuir a nuestra realización alrededor de nosotros. La anterior clasificación en tres categorías es muy útil a la hora de buscar e identificar las propias creencias irracionales. Pero hay otras clasificaciones. En terapia cognitiva, que es la que estamos viendo, el enfoque teórico de este libro, la psicología cognitiva, existe la tradición de confeccionar en cada momento histórico listas de creencias irracionales más habituales. Albert Ellis, uno de los principales psicólogos cognitivos de la historia, hizo su propia lista de las diez principales o top ten en los años 50 del siglo pasado. Siguiendo esa tradición, he elaborado mi propia lista de las creencias irracionales favoritas en España en estos momentos. Son ideas equivocadas que producen malestar y que nos proporcionan una mala filosofía de vida a buena parte de los españoles y seguramente aplicarán a los mexicanos y a personas de cualquier nacionalidad. Esta es la lista de las diez principales generadoras de malestar que afectan a las personas de nuestro tiempo. Entonces, esto es lo que vamos a leer. Fíjense, solo este capítulo es, no sé si el más corto, pero es muy corto. Son dos paginitas. Vamos a leer, lo podemos hacer ahorita si quieren, son cinco minutitos y terminamos de leerlo. Estas diez ideas generadoras de malestar. Y luego vienen unos parrafitos más y al final las dos ideas con las que concluye el capítulo. Es decir, página 41 a 43. Realmente es una página y media. Existen creencias irracionales muy extendidas que se transmiten por influencia social. Esas ideas son responsables del actual aumento de problemas emocionales entre la población. Vamos a preguntarnos cuáles son las creencias irracionales que están en la mente del presidente de Estados Unidos y del presidente de Rusia. Probablemente hay muchas ideas irracionales en el fondo. No creerse estas ideas irracionales te permitirá disfrutar al máximo de las ventajas de la vida moderna sin que te vuelvas neurótico o neurótica o amargado o amargado. Entonces esa página y media la vamos a terminar de leer cada quien y la próxima semana de materiales voy a pedir lo que ya tienen o han traído una pluma y una hoja. Eso creo que es muy sencillo. Solamente vamos a usar una pluma y una hoja que me he fijado que todos ya las traen a la clase. Entonces que no se les olvide porque igual vamos a comenzar con otra dinámica y continuaremos la lectura del libro.